Hola oso, ¿cómo andás? me dice la ardilla. Y entonces el oso le contestó. Creo que estamos para mucho más. Pero nos está faltando más convicción, más confianza, más... Miel. Necesito miel. Porque tengo mucha hambre. Y la pancita me hace ruido. Que con el talento que veo yo acá, no podamos llegar al... Al pino más alto del bosque. Miel. Necesito. Miel. Gracias. ¿Qué querés, Fabio? Me tenés que esconder que me persigue. ¿Quién te persigue? ¿En qué quilombo te metiste ahora? Es complicado. ¿Qué es lo complicado, Fabio? ¿Podés ser más claro? ¿Qué? Que no sé qué es lo complicado. ¿Es repulsivo? ¿Me persigue? ¿Me estás persiguiendo? ¿Estás paranoico, Fabio? No. No entiendo lo que me estás queriendo decir. Que lo vi, lo vi, lo vi afuera. Lo vi. Está matando, deforme. Y el próximo soy yo. Basta, Fabio. Me estás asustando. Yo no estoy más para tus pelotudeces. Yo no estoy más para tus pelotudes. Lo, yo no estoy más para tus pelotudes, pero no estoy más para tus pelotudes. ¡Suscríbete al canal!